Deme la mano, le ayudaré a volver a cubierla. Estaba intentando ver las hélices. Si se suelta, voy a tener que saltar para ayudarla. Es usted un fastidio. ¡Mierda! Pero este buque no puede unirse. Y le aseguro que sí puede. Que no puede unirse. Que sí puede. Que no puede. Que sí puede. Tendrás que ir en busca de ayuda. ¿Servirá esto? Espera, espera. Practica antes en ese armario. Bien. Ahora intenta var en la misma marca. Bien. You can feel the action. Get back. En colaboración con George Lucas. Drop your weapon. With more monsters. And a... And Michael Bay. You're lucky. There's nothing I fear. And I know that my heart will go. Titanic. Super 3D. Coming soon. Work. How's better? You gotta work on it. Really try to hot it up. It's the body. You gotta work on it. I know you're lucky. I know. I know you're lucky. You got to. Gracias.